Los Teles Se escucha una rola sonar, es la danza que me hace bailar Es el ritmo que me hace mover, es la cumbia que me hace enloquecer A mi chica yo la invito a bailar, juntos hacemos el mejor par Y bailar, y bailar, y bailar, esta danza que buena está Danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar Danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar Y en Nueva York, Pedrito Vaquero Y León Báilele Se escucha una rola sonar, es la danza que me hace bailar Es el ritmo que me hace mover, es la cumbia que me hace enloquecer A mi chica yo la invito a bailar, juntos hacemos el mejor par Y bailar, y bailar, y bailar, esta danza que buena está Danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar Danzan, danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar Danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar Danzan, danzan, danzan los cholos con su movimiento, mueven el cuerpo, giran todo el tiempo Lo que ellos quieren solo es bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!